Fincas bonitas y baratas, desde 5 acres, 10 acres, 15 acres, 50, 100 acres. Hemos fincas en Fort Mayer, Lehigh, Punta Gorda, Maple y Bonita, en todo el Sabuel de la Florida. En este momento se consiguen precios muy baratos. Estas fincas que costaban antes 400.000, 500.000, están en unos precios espectaculares, nunca vistos. Con casa o sin casa, llámenos. Podemos financiar hasta un 60%. Usted pone el 40% y nosotros conseguimos el financiamiento de un 60%. Este es el momento más fácil y barato de comprar y hacerse a una finca, por los precios tan espectaculares que existen en este momento. Cualquier duda, llámenos. Sergio Jaramillo.